Muchísimas gracias a todos ustedes, un placer compartir con ustedes esta tarde, esta charla, gracias a todos los que se han conectado de diferentes sitios, realmente es un gusto poder atender a esta invitación de centros, y bueno, esperemos que logremos sembrar en ustedes un poquito más del gusto por la ecografía y resolver algunas de las dudas, en un abordaje que puede ser bastante habitual y frecuente para casi todos nosotros, ya sea que trabajemos en unidades hospitalarias o fuera de ellas, realmente es algo que puede acontecer en nuestro consultorio, en nuestra consulta, en nuestra práctica profesional general, en el día a día, pero si estamos en hospitales, evidentemente es mucho mayor la situación a la que nos vamos a estar enfrentando, ¿verdad? El dolor abdominal agudo en el cuadrante superior derecho del abdomen puede acontecer en prácticamente cualquier momento, en algunos de nuestros países latinoamericanos, voy a hablar en específico del mío, es súper frecuente en el fin de semana, sábado y domingo, cuando todo mundo desea dar rienda suelta a la gula y al disfrute de todas las delicias gastronómicas que mi país representa, que por supuesto, todos ustedes saben, están muy cargadas de condimentos, grasas, irritantes, etcétera, y además, bueno, mucha gente lo acompaña por una generosa dosis de bebidas etílicas, entonces no es infrecuente que en viernes por la noche, pero sobre todo sábado, domingo, y a veces hasta el lunes en la mañana, nuestros hospitales se saturen con pacientes que llegan por esta situación clínica, ¿verdad? El dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen. Si nosotros hablamos de esta descripción, el dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, evidentemente, va a estar originado por una gran cantidad de condiciones, como ya estuvimos hablando, la edad, sexo y condiciones generales del paciente deben de ser consideradas para poder establecer las posibilidades diagnósticas, ¿sí? Esto puede acontecer también en pacientes muy jóvenes y aún en niños, ¿sí? Y por supuesto que ahí la historia y examinación van a tener que enfocarse de manera contundente a establecer los posibles diagnósticos diferenciales. ¿Qué es lo que nos va a servir dentro de la descripción de esta patología? ¿Cuáles son las características? Características tales como aparición aguda o crónica del dolor o agudización de un proceso crónico patológico que ya venía presentando el paciente. Si hay un malestar generalizado, fiebre o no, si hay sintomatología urinaria, si hay sintomatología intestinal, si incluso si existe náusea, vómito, que eso nos va a proyectar hacia otras situaciones. Y también, bueno, es muy importante establecer si se trata en un momento dado de un abdomen agudo como tal. ¿Sí? Las condiciones en las que se esté presentando van a ser muy, muy importantes. Por supuesto, la forma de presentación, la irradiación que va a tener. Y entonces, esta presentación es súper importante porque eso nos lleva a pensar en la sintomatología. ¿Sí? Habitalmente preguntar al paciente el sitio de dolor. El paciente logra señalar con un solo dedo y de manera contundente el sitio exacto. Saber dónde se originó el dolor, cómo se originó el dolor, qué fue lo que influenció la presencia de ese dolor. Si esa aparición fue repentina o gradual. Es un dolor de tipo continuo o intermitente. Describir la naturaleza del dolor, si es punzante, ardoroso, si es un dolor que presiona. ¿Ok? Entonces, aquí, clínicamente, si recordamos las viejas enseñanzas de la escuela clínica, nos dice que hay que tener mucha atención en el lenguaje corporal del paciente y el uso de la mano. Si la posición que adopta, acuérdense que las posiciones antiálgicas son muy importantes en este caso. La posición en gatillo. Existen factores que le agraven o disminuyan. ¿Sí? Y si ese dolor tiene irradiación hacia algún lado. Si hay alguna historia médica como antecedente en estos pacientes, hay que intentar hacer una investigación sistemática. El paciente voluntariamente puede informarnos acerca de algunos datos importantes como puede ser fiebre o disuria. El apetito, modificaciones en el peso que haya tenido recientemente, comportamiento intestinal, la orina, ¿sí? La ingesta o no de medicamentos e incluso datos de una historia familiar que puedan ser relevantes al respecto. ¿Verdad? Recordar los tipos de dolor que pueden estar acometiendo al paciente, como en este caso puede ser, ¿sí? Un dolor visceral causado por la distensión de algunos órganos, como pueden ser los sintesinos, o bien la misma compresión de órganos sólidos o el estiramiento de órganos sólidos. Si es un dolor de tipo somático por irritación parietal o peritoneal, ¿sí? O alguna otra manifestación. Dolores de tipo referido que pueden ser abdominopélvicos. Podemos, si es desde el hombro y radiación diafragmática, si es en la espalda, puede estarnos hablando de problemas de páncreas, alteraciones aórticas, si es en la cintura, en donde más lo refiere el paciente, pensar en problemas renales, si es hacia la espalda baja, incluso pensar en alteraciones uterinas, ováricas, ¿sí? De recto, sigmoides y de algunas otras áreas que podríamos pensar, porque también, aunque no tocamos tanto acá, pero hay alteraciones de tipo vascular que pudieran causarnos esas molestias. Si es un tipo de dolor extraabdominopélvico, ¿sí? Si es epigástrico, alteración cardíaca, puede orientarnos a problemas esofagogástricos, gastrodenal, ¿sí? De colon, muscular o retroperitoneal inclusive. El dolor pélvico también puede ser de origen musculoesquelético. Tenemos a grandes colegas y profesores que practican la ecografía musculoesquelética y nos hablan de dolores, ¿sí? Que se dan en este sitio por pubalgia, etcétera, algún tipo de entrenamiento, ¿sí? Y dolores, nuevamente, voy a hablar refiriéndome solamente a la parte abdominal, que pudiera ser causado en la región superior por una neumonía del óvulo inferior, pero también hay que recordar que puede haber dolores, muy en específico, en la región del cuadrante superior derecho, del cuadrante superior izquierdo, que pudieran ser por una referencia de alteración chondropostal. Entonces, también de ellos tenemos que pensar. Hay que hacer una anamnesis. La edad de los pacientes, ¿sí? A mayor edad tienen mayor posibilidad de presentar alguna alteración severa. E incluso en algunas ocasiones pudieran ser más difícilmente diagnosticados. Antecedentes de enfermedades cardíacas que también pudiéramos estar encontrando, ¿ok? Sí, como en este caso pudiera ser. Antecedentes de enfermedad cardíaca, riesgo de isquemia mesentérica, compromiso aórtico. Los pacientes que cursan con un inmunocompromiso, que también pueden tener algún tipo de situación alterada y dolor en algún área muy en específico. Los pacientes que utilizan algún tipo de anticoagulante o antiinflamatorios, no esteroides, porque ellos también pueden cursar con un riesgo de sangrado gastrointestinal, úlceras que pudieran estar impactando hacia esta región. Recordar también que el uso de esteroides o antibióticos es importante que lo sepamos, ya que pueden enmascarar signos y síntomas de procesos infecciosos. Historias de cirugías recientes, porque deberemos de descartar sangrados y o procesos obstructivos inherentes a este tipo de cirugía que se le ha practicado al paciente. Y algo que yo dejo ahí con asteriscos, que es un precedente clínico muy importante, si el paciente ha manifestado vómito o náuseas simplemente, porque eso quizá nos acerque o nos acerque a una mayor posibilidad de que se requiera una intervención quirúrgica. Pero finalmente todos estos son datos que son súper importantes y que nos van a orientar desde el abordaje que debemos de hacer nosotros con el transductor, para también lesionar lo menos posible al paciente, y que él nos permita más fácilmente la exploración. Hay signos que son muy importantes, verificar las condiciones generales del paciente. Recordar que lo primero es el paciente, hay que ver si está consciente, colabora con nosotros. Si es un paciente en shock, si viene en estado febril. Si es disneico, quizá no pueda contestar a muchas de nuestras preguntas y habrá que darle importancia a esta condición para poder estabilizarlo y que podamos hacer una mejor evaluación del mismo. Si hay o no ictericia clínicamente aparente, porque esto también nos lleva a una orientación, una presunción diagnóstica muy importante. Hay que anotar temperatura, frecuencia cardíaca, ritmo intensidad, presión sanguínea, la respiración que también puede estar muy alterada en algunos de ellos, y recordar que también este proceso del dolor que tiene el paciente nos lleva, en muchos de ellos, a una aerofagia que va a estar llenando rápidamente la cámara gástrica, el bodeno y hasta intestino de gas, de aire, que puede limitar por mucho una adecuada visualización, cuando querramos hacer nosotros los diferentes abordajes para identificar los diferentes órganos o estructuras que nosotros necesitemos. Entonces, idealmente vale la pena que tanto el explorador, el examinador como el paciente tengan una buena posición, estén recostados. Muchas veces tenemos que hacer esto en salas de emergencia, donde no es tan fácil. Entonces, hay que acercarnos hacia la camilla, hacia la mesa donde esté el paciente, tratar de colocar el equipo en una posición suficientemente cómoda, adecuada, si la unidad de trabajo nos lo permite. En algunas ocasiones no logramos estar tan cómodos, pero bueno, finalmente tendremos que hacer el estudio. El equipo de ultrasonido, procurar mantenerlo adecuadamente calibrado, manejar muy bien nuestros parámetros del equipo, contraste, brillantez, ganancias, saber muy bien todos los modos de operación del mismo. Y recordar que idealmente nuestro equipo debe de estar equipado con un transductor convexo abdominal, que idealmente puede ir de 3.5 a 5 MHz, o de 2.5 a los 5 MHz, pero si es posible que tengamos un lineal de 7.5 a 14 MHz, y que permita, como muchos ahora lo permiten, una penetración profunda, puede sernos de muchísima utilidad para evaluar a este tipo de pacientes. Los diagnósticos diferenciales los debemos de pensar mucho, debemos de pensar, voy a ir desde la glándula más grande, en cuadrante superior hacia abajo, que haya alteraciones hepáticas, si hay dolor y nos respeta la cápsula, bueno, puede haber una falla cardíaca congestiva, un trauma cerrado, nunca descartarlo, aunque el paciente nos lo esté negando, hepatomegalia por malignidad, como en los casos de linfoma, minoma múltiple, etc. Lo que habíamos hablado, si sufre de alguna enfermedad primaria autoinmune, como puede ser un budchiari, casi esto que sigue, no lo van a saber los pacientes, se llega a presentar más en pacientes femeninas, un síndrome de Fittsburg-Curtis, y eso tiene una íntima relación con la patología ginecológica, con patología inherente a clamidia, etc., procesos pélvicos inflamatorios, en donde hay un compromiso ascendente hacia la región peritoneal, y por lo tanto va a llegar esta alteración hasta el hígado, y casi siempre los que pueden hablarnos de ello son nuestros amigos laparoscopistas. Si hay enfermedad vesicular, el origen del dolor puede estar en esta estructura, hay que pensar en colesistitis, litiasis, generalmente los litos se vuelven muy frecuentes, pueden aumentar cada año, conforme avanza todo esto puede surgir un mayor dolor, carcinomas, los cuales se relacionan también hacia los litos, conforme avanza el tiempo se van a ir presentando, colangitis, que tienen una triada clásica de olor, fiebre e ictericia, enfermedades vesiculares, debemos de pensar en todas ellas, y alteraciones renales, de las cuales ya habíamos comentado un poco, entonces puede ser pacientes que presenten una pielonefritis, nefrolitiasis, hidronefrosis, carcinomas renales, obstrucciones del tracto urinario, y otras alteraciones que puedan estar afectando a la estructura propia del riñón, o al uretero, y que van a terminar impactando en la región superior, y por lo tanto tenemos que pensar mucho en ellas. Pensar también en alteraciones intestinales, porque el colon puede en este momento ser el protagonista, afecta la flexura hepática, podemos tener desde un síndrome de colon irritable, constipación, diverticulitis o diverticulosis, colitis isquémicas, carcinomas, enfermedad de Crohn, divertículos de Meckel, y también tendríamos que llegar a considerar, en este caso, pese a ser cuadrante superior derecho, apendicitis aguda, y la debemos de considerar, porque en algunas ocasiones, hay apendicitis, o apéndices, que llegan, son retrocecales, pueden llegar hasta la parte más alta, y podríamos tener manifestación en el cuadrante superior derecho del abdomen, aunque el origen anatómico de la estructura, sea bajo. Enfermedades cardiovasculares también, sí, y asociadas a enfermedad cardiovascular, como puede ser un aneurisma disecante de la orta abdominal, recordar que el dolor precordial se presenta, en algunos pacientes, como un dolor epigástrico, o intraabdominal, o hacia el cuadrante superior derecho, y que también, en algunos casos, la falla congestiva, nos puede llegar a tener manifestación de dolor, en cuadrante superior derecho del abdomen. El páncreas, localizado en epigastrio, pero que puede irradiar totalmente, hacia este cuadrante, y entonces puede llevarnos a una sintomatología, a veces atípica y engañosa, pensar nosotros que pueda ser más patología hepática, o patología vesicular, y o sorpresa, es el páncreas el que nos da la mala pasada. Y el carcinoma, que por supuesto, produce dolor, a veces irradiado hacia los homóplatos, que obliga a que el paciente, se sitúe, o se incline hacia adelante. Y también hay que pensar, que en el embarazo, se puede cursar con algunas alteraciones, todos conocemos el famoso, síndrome de HED, si hay alteración arterial en la paciente, un proceso intensivo, y también, por supuesto, aquel proceso de enfermedad, grasa, con sintomatología aguda, durante el embarazo. Entonces, tenemos que pensar en todos ellos. Estos cuadros son muy importantes, y se los dejo ahí, porque, si están desarrollados, por una agencia muy importante, en los Estados Unidos, los encuentran ustedes también, en muchos artículos, de la Sociedad Radiológica de Norteamérica. Y aquí hablan, de las condicionantes, y cuáles son, el triaje que se debe de ir haciendo, ¿sí? Y cuál es, el método de elección, para poder hacer la evaluación, en estos pacientes, con dolor de cuadrante superior derecho, y en donde definitivamente, la primera elección, y el rango más alto, el más apropiado, se lo lleva la ecografía, el ultrasonido abdominal, ¿sí? Si hay sospecha, de una colesistitis, posiblemente acalculosa, evidentemente también, ¿sí? La ecografía es el primer método de elección, ¿sí? Si hay dolor, en el que no hay fiebre, tenemos una cuenta sanguínea blanca, dentro de lo normal, definitivamente, ecografía, es lo que nos va a ayudar, ¿sí? Y, algunas veces, para buscar litiasis, en otros casos, también, definitivamente, ecografía, sobre todo, si tenemos, un signo de morfi clínico positivo, o bien, el famoso signo de morfi sonográfico, que todos nosotros conocemos. La anatomía, recordarla muy bien, cuáles son los órganos blancos, saber cuáles son los que nos pueden dar patología, a este nivel, ¿sí? Y, entonces, tenerlos muy bien representados, y recordar perfectamente bien, los límites del abdomen, ¿sí? Cuáles son, cómo es que vamos a hacer los abordajes, la anatomía superficial, por cuadrantes, aunque debemos de guiarnos muy bien, en la anatomía topográfica por región, sabiendo cuáles son las estructuras, que vamos a encontrar, en cada una de ellas, y dependiendo de estas estructuras, evidentemente, nosotros ir pensando ya, cuál puede ser el órgano, que esté presentando algún daño, para que nuestro abordaje, sea más adecuado, más certero, y podamos nosotros, hacer una mejor evaluación. ¿Ok? Entonces, ahí tienen ustedes, un mapeo, bastante habitual, y muy, muy frecuente, que en el cual, podemos pensar, sumamente rápido, ¿cuáles son los datos, que nos pueden dar dolor, alteración, etcétera? Y de acuerdo a estas regiones, ¿cuáles pueden ser las estructuras, o las patologías, que pudiéramos estar nosotros, encontrando? Si nos centramos al cuadrante superior derecho del abdomen, los órganos blancos serían, hígado vesícula, el píloro, cabeza de páncreas, polo superior del riñón derecho, la suprarrenal derecha, parte del dodeno, y parte del colon. Si hablamos de patologías, ahí lo tenemos, en todos los cuadrantes, hay que pensar en colesistitis aguda, y codilcoviliar, como una de las primeras situaciones, hepatitis aguda, absceso hepático, alguna hepatopatía, por falla cardíaca congestiva, úlceras duodenales, perforadas o no perforadas, pancreatitis aguda, apendicitis retrosecales, ya comentábamos, isquemias miocárdicas, neumonía del segmento inferior, del lobo pulmonar derecho, e incluso tenemos que pensar, en una patología viral, como puede ser el herpesósteo. Y ahí tenemos, toda esta patología, por si alguien desea copiarla. Diagnósticos diferenciales por el dolor. De causa biliar, colico-biliar, colesistitis aguda, alteraciones de los ductos biliares, obstrucciones, colangitis, de causa hepática, las hepatitis agudas, las hepatitis alcohólicas, virales por drogas, hepatitis tóxicas, abscesos, tumores de origen metastásico, hepatocelular, hemangiomas, hiperplasia nodular focal, y adenoma. Sí. Y otras de causa hepática, quistes hemorrágicos, congestivos, congestión aguda, bucchiari. Y otra vez hablamos del síndrome de Spitzko-Curtis, ese proceso infeccioso pélvico que puede llegar a afectar en la parte superior. Renales, pielonefritis agudas, litiasis, cálculos ureterales, abscesos renales y operirrenales, infartos, tumores renales de causa intestinal, úlceras peripilóricas con o sin perforación, obstrucciones del intestino delgado, intestino irritable, colitis, ileitis, y algunas tumoraciones. Y también tendríamos que pensar en otras causas, como puede ser la costeocondritis, de la porción anterior baja del tórax, estamos hablando de los últimos arcos costales, neumonías, el infarto pulmonar, que ahora con esta pandemia que estamos teniendo hablamos de neumonías e infartos pulmonares, y por supuesto también herpes zóster, y podríamos hablar de algunas otras causas desconocidas, que pudieran estar impactando y causando dolor en esta región. Entonces aquí tenemos dentro de todas estas causas de dolor, las más comunes, colicobiliar, colesistitis, pancreatitis, apendicitis, hepatitis, hepatitis viral, metástasis hepáticas, el intestino irritable, costocondritis, alteraciones desconocidas, las menos comunes, y finalmente las causas más raras, que también ahí las tenemos, como pueden ser neumonía o pleuritis, abscesos perinefríticos, infartos renales, que pudieran estar ahí presentándose. Entonces, casi todo nos llevaría a pensar que la vesícula biliar pudiera ser el órgano blanco de excelencia en esta región, sin olvidar toda la triada bilio-pancreático digestiva más el hígado. Entonces, ahí tenemos colesistitis, adenomiomatosis, cáncer, colangiopatías por VIH, colangitis esclerosantes y las de nobiliar, hepatitis, pancreatitis, alteración cardíaca, hipoprotinemia, hipertensión porta, y hasta obstrucciones de tipo linfático. Se han hecho muchos cuadros y muchos triajes como para poder hacer el estudio de este dolor en la región del cuadrante superior derecho del abdomen. Ahí tienen una de las mejores publicadas por la RCNA, que se encuentra también en varias presentaciones del IOM. Y aquí nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo vamos pensando. Pero una que puede ser mucho más práctica es esta, yendo a cuadrante superior derecho del abdomen, en el que si nosotros encontramos una vesícula hígado en condiciones normales, podríamos pensar en todas las causas que están referenciadas, como hepatitis, síndrome de Fittsburg-Curtis, absceso hepático, pancreatitis, síndrome de Bucchiari, trombosis de la vena porta. Sí, alteraciones gastrodenales, gastrointestinales, donde aquí viene el apéndice retrocecal, obstrucción intestinal, y enfermedades inflamatorias, sí, las renales, y las cardiopulmonares, ¿verdad? Pero si fuese que si encontráramos nosotros piedras en la vesícula, que esas piedras tienen movilidad, hay alteración dentro de la gravedad de las mismas y todo, hay que pensar si hay o no un signo de Murphy positivo, si hay una colelitiasis sintomática, o bien si hay cambios, respuesta inflamatoria en la vesícula biliar, hacia el hecho hepático y demás, y entonces pensar en otra serie de causas también, como pudiera ser falla cardíaca congestiva, cirrosis, síndrome defrótico, una vesícula contracturada, colesistitis acalculosas, ¿sí? Y si encontramos nosotros dilatación de la viabilidad, entonces pensar en una colangitis ascendente, colidolictiasis, adenocarcinoma de páncreas, colangiocarcinoma, y también la posibilidad de que exista una alteración a nivel de ámpula de váter, de esfínter de odin, o bien que haya un quiste que esté impactando en esta región, o incluso litos impactando en esta región. Entonces la colesistitis, que nos habla del proceso inflamatorio de la vesícula biliar, puede ser el resultado de piedras o no alojadas en el cuadrante superior derecho del abdomen, ¿sí? Hay una respuesta muy importante a la ingesta de alimentos grasos, no mejora con el tomar antiácidos, y nosotros podríamos estar viendo desde una vesícula muy crecida, paredes uniformes, anecoicas, sin ningún tipo de alteración en el interior, o bien darnos cuenta de la presencia de alteraciones en el interior, que pudieran ir solamente de encontrar cambios en la ecogenicidad del líquido biliar, una bilis cada vez más densa, o bien la franca presencia de imágenes hiperecoicas o ecorefringentes con proyección franca de sombra sónica posterior, que son las que nos pudieran dar problemas. En algunas ocasiones solamente vamos a ver el compromiso inflamatorio, vamos a ver engrosamiento, edema de la pared y de la mucosa de la vesícula biliar, ¿sí? Aquí la tenemos en una imagen tridimensional, en donde estamos haciendo el corte, pero francamente vemos el edema, el compromiso inflamatorio, en una colesistitis acalculosa, nunca se demostraron cálculos en este caso, pero en este otro caso encontramos múltiples imágenes ecorefringentes, recordando que debemos de procurar nosotros hacer los cambios de posición para ver la modificación de todas ellas, porque pudieran estar enmascarándonos diversos compromisos de la pared interna de la vesícula, que puedan ser desde estructuras polipoides, procesos adenomiósicos, alteraciones de los senos de Rokitansky-Ashoff, etcétera, colesterolosis, o francamente un compromiso tumoral que pudiera estar ahí aconteciendo. Entonces, muy importante generar el cambio de posición. En algunas ocasiones no podemos ver a la vesícula como tal. Hay a quienes incluso con no mucha experiencia se nos llegaban a ir la vesícula, pensábamos nosotros que era el intestino, o bien en algunas ocasiones hemos confundido, o se llega a confundir al intestino con patología vesicular, y pensar que es la vesícula biliar la que está proyectando sombra sónica posterior, y entonces hacer un diagnóstico errado. Entonces, hay ocasiones en las que nosotros vamos a ver una importante hiperecogenicidad, la pared totalmente brillante, y nosotros vamos a ver ahí la proyección de sombra sónica posterior. Debemos de pensar en muchos cambios que presenta la vesícula biliar, como incluso es el hecho de que se presente calcificación de sus paredes, que tengamos una vesícula de porcelana, y no necesariamente litos en el interior de la misma. ¿Hay complicaciones de las litiases vesiculares? Claro, ahí están las complicaciones que nos pueden causar. Desde cólico biliar, colesistitis agudo, mucosele, empiema y perforación. Por supuesto, nos puede llevar a alteración de la vía biliar como un síndrome de Miritsi, carcinoma vesicular, ictericias obstructivas, colangitis, pancreatitis agudas, y por supuesto que podríamos encontrar litos en la porción del ilion, perdón, no del ilion, sino del ilion, y en donde podríamos nosotros estar encontrando litos que están ocluyendo el esfínter de Odi, que a veces no podemos ver por ecografías, pero sí podemos ver toda la alteración retrógrado ascendente que van presentando, y por lo tanto, entonces, muchas veces se requieren ese tipo de colangio-pancreatografías endoscópicas retrógradas ascendentes para poder liberarlos y demás. Pero el solo hecho de que nosotros lo podamos referenciar ya es muy, muy importante, aunque debemos recordar y tener la salvedad de que pudiera no ser un lito y que pudiera ser una patología tumoral la que se encuentre por ahí. No es infrecuente que estemos viendo litos en la vesícula biliar o en la vía biliar y que nosotros nos encontremos que haya obstrucción del ámpula de váter, del esfínter de Odi, que pensemos que pueda ser por lito y que realmente lo que haya ahí sea patología tumoral. Pero tampoco es infrecuente que el cirujano nos diga que encontró la patología tumoral más litos localizados en esa situación. Tenemos que estar pensando nosotros todo lo que podemos encontrar cuando se está haciendo la ecografía. Por eso es importante los antecedentes de la paciente. Si nosotros identificamos litiasis pero también estamos identificando imágenes hiperecoicas en el interior, hay que recordar que puede haber también compromisos parasitarios pero que también podríamos estar encontrando nosotros prótesis biliodigestivas que han sido colocadas, que se han dejado ahí y que en algunas ocasiones esas prótesis de la vía biliar las podemos identificar desde el páncreas tocolédoco. Vemos el virsum dilatado. Evidentemente estamos viendo slush, ese famoso lodo biliar que ahí se presenta, que es una bilis densa que conforme va teniendo un proceso de cierta deshidratación se va haciendo cada vez más densa que puede adoptar la forma de la concavidad de la vesícula biliar y que por lo tanto lo podríamos ver de esa forma y que no es nada infrecuente que veamos pequeñas imágenes hiperecoicas salpicando o dentro de ese lodo y que sean de formas lenticulares. Hay diferentes tipos de prótesis de la vía biliar que nosotros pudiéramos estar encontrando. Es importante saber los antecedentes del paciente y en algunas ocasiones hasta endoprótesis metálicas que son muy, muy brillantes, sumamente correfringentes con proyección de sombra sónica posterior. Pasando a las hepatitis, procesos inflamatorios o infecciosos, virales o no virales, tienden a provocar dolor en cuadrante superior derecho del abdomen. Podríamos estar viendo nosotros solamente cambios de ecogenicidad, que pueden ser cambios geográficos o cambios totales de la estructura hepática. Aquí hay que pensar que tenemos por supuesto el hígado graso, depende mucho del paciente que nos llegue, con muchísima frecuencia los pacientes que se presentan con dolor abdominal agudo a las salas de emergencia llegan a ser muy gorditos. Sí, acuérdense que los gorditos eminentemente somos dragones, que somos golosos, gulosos, que nos gusta toda la comida grasa, etcétera. Y por supuesto, entonces ya nos convertimos en un reto diagnóstico para el ecografista y para el equipo de ecografía. Y digo un reto diagnóstico porque infelizmente no siempre tenemos un gran equipo en algunos de los hospitales donde estamos, o bien el equipo que está en la sala de emergencia médica, pues por supuesto que es el patito feo de todo el hospital y es el que ya no han querido los servicios de radiología, ¿verdad? Entonces, a enfrentar todo esto en la hepatitis aguda, los cambios de ecogenicidad que tenemos, la imagen de despulimiento que podemos ver, vemos cómo los vasos portales tienen una pared más brillante y nos apoyamos también con la situación de la identificación de la pared de la vesícula biliar, el edema, el engrosamiento que está presentando que es muy, muy importante para ayudarnos a hacer este tipo de evaluación. Tiene dolor, tiene fiebre o a veces incluso nos han tocado pacientes con estas condiciones y no hay fiebre y vemos una masa intraparenquimatosa. Cuidado, no necesariamente tiene que ser una alteración tumoral, puede ser un absceso hepático en fase de formación. Los abscesos hepáticos más frecuentes en mi país son los abscesos hepáticos de origen hamibiano. Pocas veces me tocaron ver abscesos piógenos, me llegaron a ver en pacientes inmunocompetidos, es en los que me tocó llegar a ver. Pero hay que tener mucho cuidado en el descarte de todo este tipo de patologías. Aquí tenemos abscesos hepáticos, ahí lo están viendo, van a cambiar mucho dependiendo de la evolución que vayan a presentar. Este es un absceso hepático después de tratamiento con una liquefacción muy importante, lo puncionamos y estuvimos sacando varias, en varias punciones, pero recuerdo la primera, fue poco más de un litro de material hematopulento el que se obtuvo. Ok, otro tipo de absceso hepático que estamos viendo y también recordar las hepatomegalias por falla cardíaca congestiva en donde una de las situaciones más importantes es enfocarnos a la vena cava, ver la dilatación de la vena cava, por supuesto, los vasos suprapáticos también muy dilatados y en este paciente no es infrecuente encontrar alteraciones en la región torácica, derrame pleural y hablábamos hace poco con el doctor Jorge Rabat de Venezuela que las imágenes de consolidación pulmonar son muy importantes ahora hablamos mucho de esa imagen de consolidación pulmonar en la evaluación ecográfica del pulmón debido a toda esta epidemia que estamos teniendo ¿verdad? Pancreatitis un proceso inflamatorio casi siempre asociado a abuso del alcohol vuelvo a repetir en algunos países de nosotros a las comidas con alto contenido de condimentos irritantes y grasas litos bloqueando la vía biliar común alto nivel de lípidos en sangre puede haber causas desconocidas que nos lo puedan provocar ¿sí? y siempre casi siempre va a ser un dolor agudo en epigastrio del cuadrante superior derecho que irradía hacia la espalda o que va hacia los hombros hacia la zona de los homóplatos casi siempre acompañado por náuseo o vómito pero no es que en todos los pacientes se vaya a presentar así ¿ok? entonces alguna imagen por ahí muy viejita de las que guardamos con mucho cariño vean ustedes la vesícula biliar el edema que está teniendo ¿sí? y vean ustedes el páncreas un páncreas que está prácticamente alterado irregular hipoecoico vean ustedes este otro páncreas del lado derecho también sumamente crecido comprimiendo ese famoso marcador que es la unión portoesplénica que tanto buscamos nosotros pancreatitis más litiasis entonces si vemos litos en vesícula biliar tenemos que ir a evaluar perfectamente bien el páncreas para ver el comportamiento que está teniendo y en algunas ocasiones recordar que puede ser un poco difícil que nosotros veamos toda la estructura pancreática que logremos ver nosotros sobre todo la porción de cuerpo y cola que debemos intentar los cambios de posición en el paciente para tratar de verlos y descartar que pueda haber un compromiso todavía peor como pudiera ser una neoplasia a este nivel una pancreatitis veanla super marcada una pancreatitis aguda incluso dejando un edema lo que nosotros ya podríamos considerar si un compromiso quizá necrótico y la conformación de un flemón alrededor de ese páncreas páncreas que nos cuesta mucho trabajo ver que se vuelven ecográficamente muy brillantes que pueden estar bloqueados por el budeno aquí recuerden ustedes que el dolor que le está siendo causado al paciente le provoca adoptar posiciones en gatillo aerofagia y que esa aerofagia nos va a ir a bloquear la correcta visualización de la estructura que nos debemos apoyar también con la metodología Doppler para poder saber que si estamos en el área que nosotros queremos estudiar y vean ustedes páncreas sumamente crecidos también con un edema muy marcado con líquido por fuera del mismo y vean ustedes cómo se está viendo el conducto de Birson ahí que está francamente bloqueado que es lo que estamos viendo arriba es un paciente que ya cursó con pancreatitis tenemos una reactivación de la pancreatitis hay un engrosamiento muy importante y marcado vean ustedes en la cabeza del páncreas pero también en la cola y estamos encontrando una imagen ecolúcida superior recordemos que también tenemos vesículas biliares que están muy orientadas hacia la izquierda y pudieran estar en esa posición hay que descartar que se trate líquido dentro de dodeno proveniente de cámara gástrica pero si no también hay que pensar en otro tipo de alteraciones como puede ser encontrar un quiste o pseudoquiste de páncreas pero también recordemos otro tipo de patologías que pudiese ser que estuviéramos viendo apenas en ese momento y que tengan que ser inherentes a la vía biliar como puede ser quiste de colédoco que no había sido identificado antes hay otros síndromes que pudieran causar molestia dolor al paciente un caso muy muy raro síndrome de sol y y por ahí y por supuesto alteración vesicular alteración de la vía biliar vías biliares totalmente dilatadas sí y hay que pensar en que puede ser tumoración a nivel de la ámpula de váter que también puede estar provocando ya sí ese tipo de dolor ya sea por la misma tumoración por la afectación al páncreas o incluso la afectación a la vesícula biliar ok y dolores epigástricos que se pudieran irradiar hacia el cuadrante superior derecho del abdomen nunca dejar de pensarlos porque no todo es páncreas hablamos también un poco de estructuras retroperitoneales ya habíamos mencionado en esa anatomía topográfica habíamos estudiado y hay que recordar que también puede haber patología vascular como en este caso aneurisma de la aorta abdominal por eso hay que estar pensando en una gran cantidad de situaciones y entonces hay que poderlas identificar a veces son muy fáciles hay pacientes que dicen es que me late me pulsa siento algo hay pacientes que no nos lo van a decir quizá en algunas ocasiones tengamos la fortuna de que esto sea muy visualizable a veces no si es un paciente delgado si es un paciente ya de edad avanzada probablemente sea muy fácil identificarlo si es un paciente gordito obeso con gran panículo adiposo posiblemente tengamos que echar gala de toda nuestra astucia de toda nuestra maña para poder identificar bien estas situaciones ok dolor encuadrante superior derecho del abdomen pensemos en las otras estructuras dolor lumbar dolor irradiado hacia la espalda no nos puede referir muy bien siempre todo esto pero entonces podríamos estar cursando con patología renal pielonefritis de tipo bacteriana crónica enficitematosa xantogranulomatosa pionefrosis tuberculosis malacoplaquias y demás complicaciones de la misma como pudieran ser los abscesos esa xantogranulomatosa que tiene añísimos que a mí no me toca ver una más cicatrizaciones anormales y por supuesto también infartos renales compromisos vasculares e insuficiencia renal ahí tenemos casos en donde si estamos favorecidos por el dolor además de ver dilatación de las pelvisillas renales de la pelvis mayor y nosotros lo vamos encontrando a veces nos topamos imagen hiperecoica o francamente ecorefringente que está saliendo hacia el uretero proximal que nos proyecta una importante sombra sónica posterior agua pasa por mi casa decimos nosotros aquí cate de mi corazón una difinanza que significa aguacate tenemos de inmediato el diagnóstico pero en algunas ocasiones no es tan fácil entonces tenemos que ir buscando el trayecto del uretero para poder saber si logramos identificar o no esa porción obstructiva esa patología obstructiva que nos esté provocando toda la alteración que está teniendo hidronefrótica entre sus diferentes condicionantes la estructura renal ¿verdad? a veces no es así a veces nosotros tenemos por ahí alguna imagen que nos confunde pero sobre todo estamos viendo el edema renal pérdida de la relación córtico medular ¿sí? no logramos identificar plenamente las pirámides renales hay dolor hay problemas proceso infeccioso manifestaciones clínicas el paciente o la paciente nos está hablando incluso de mal olor de mal aspecto de la orina etcétera todo eso nos lleva a esta situación a pensar en pielonefritis amén de que clínicamente tengamos fiebre ¿sí? pielonefritis más litos obstructivos ¿sí? esto también puede provocar algún tipo de absceso focalizado en algunos casos se puede confundir con una lesión o alteración tumoral hay que hacer el cambio de posición del paciente yo les sugiero que incluso si llegase a ser necesario aunque no es lo más ortodoxo si pueden o deben ¿sí? coloquen al paciente en decúbito ventral hagan la exploración por atrás van a evitar el gas intestinal y van a poder obtener alguna imagen que pueda ser muy muy favorecedora y en algunas ocasiones no lo duden si es necesario también hagan el estudio con el paciente de pie en bipedestación y ustedes pueden acceder va a haber modificación de las estructuras intraabdominales del intestino y todo y podrían llegar a obtener alguna imagen muy favorecedora y que les pueda llevar a un mejor diagnóstico o una mejor demostración diagnóstica Lito en la unión ureterovesical ahí lo tenemos hay pacientes que ni siquiera han referido dolor quizá lo tuvieron ya hace unas semanas de repente vuelve a haber o no dolor vemos que solamente hay una leve cantidad de líquido en el sistema calicial bueno vámonos hasta abajo y siempre busquemos si el segmento más distal del uretero o bien la unión ureterovesical para ver si ahí estamos encontrando la imagen pueden ser Litos que estén obstruyendo y que entonces me están dando una hidronefrosis retrógrada ascendente muy muy importante o puede que ser Litos que estén en esa zona que no se aborten pero que permitan que el fluido urinario esté drenando esté pasando hacia la orina y entonces ahí nos sirve mucho poder hacer cortes transversales poder identificar ambos ureteros poder colocar el Doppler de color identificar el chorro de salida de esos ureteros para saber si tienen la misma magnitud o no o simplemente saber si sí está permitiendo drenar pero si no tenemos una gran dilatación superior es porque está permitiendo drenar ok algunas ocasiones dilataciones muy marcadas las que nosotros estamos viendo acuerden de hacer cambios rotaciones con su transductor para ver porque podemos tener quistes más la dilatación o no confundir y decir que son imágenes quísticas y resulta que están comunicadas las unas con las otras ¿verdad? Casos como este donde había dolor eso fue lo que llevó al diagnóstico el dolor a nivel lumbar el dolor hacia la región posterior de la espalda hacia la región alta e incluso dolor en cuadrante superior derecho ¿sí? este era un paciente bastante bastante gordito un hombre obeso lo fuimos siguiendo ¿sí? porque había una dilatación del uretero llegamos a él ahí está el uretero ahí está la vejiga y desafortunadamente sí fue una alteración en la unión uretero-vesical pero con tisio no un carcinoma de células transicionales ¿ok? entonces no todo en la patología obstructiva sí necesariamente tienen que ser litos hay que recordar que hay patología tumoral muy importante y casi para cerrar quiero mostrarles esto la enfermedad multiquística del adulto podemos ver a muchos pacientes con enfermedades multiquísticas todo va a depender cómo se estén manifestando el grado de enfermedad que tengan si encontramos asociación con páncreas si encontramos asociación al hígado si es solo un riñón si son los dos riñones la condición que tengan pero a veces sí puede ser muy muy importante sí tenemos que echar mano del doppler este paciente tenía una enfermedad multiquística del adulto tenía riñones nativos pero además tenía su riñón trasplantado esta es la imagen del riñón trasplantado y la imagen vascular tridimensional del riñón trasplantado que también puede dar y cursar con patología ¿ok? pero algunas ocasiones llegamos a tener algunas enfermedades multiquísticas del adulto que son muy grandes inmensos los riñones ocupan prácticamente todo el abdomen el paciente se ve como un paciente acítico sumamente crecidos y son pacientes que están cursando con un dolor muy particular un dolor de tipo ardoroso que nos llega a confundir que se irradía varias porciones del abdomen que a veces es superior que a veces es inferior que a veces es central y todo por una característica que van teniendo los quistes llegan a crecer tanto que se pueden convertir en quistes con patología hemorrágica pueden romper pueden tronarse algunos de ellos y por supuesto le causan un gravísimo dolor a estos pacientes y a veces nos confunden mucho clínicamente hablando por ese tipo de sintomatología que pueden perder este paciente era un querido amigo fuimos colegas de escuela muchos años y todo y lamentablemente falleció teniendo el lugar 52 para un trasplante y un tiempo después falleció el hermano que estaba en el lugar número 56 ambos por este tipo de patología comenzamos entonces con las preguntas el doctor José Luis Gutiérrez pregunta ¿cuál sería la clasificación para la estiatosis hepática? bueno no es el caso de esta charla definitivamente ahí tendríamos que hablar de una clasificación bidimensional en un grado 1, 2, 3, 4 quizá para algunos autores pero acuérdense que en este momento se está tratando de hacer la clasificación y se está tratando de comprobar la 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 estiatosis hepática además por otros métodos como es el fibroscan y sobre todo en este caso la elastografía ya sea una elastografía de strain ¿sí? o ya sea una elastografía de shear wave que ahora tiene diferentes modalidades también el shear wave si tenemos una elastografía este única puntifocal la elastografía que está asociada a la imagen tiempo real bidimensional y ahora sorprendentemente hasta está haciendo una elastografía en tercera dimensión el doctor Vladimir Nolasco Torres pregunta ¿es útil la ecografía para ver y diagnosticar las patologías en intestinos delgado y grueso? sí definitivamente yo lo dejo un poco porque precisamente con el doctor Marcano hemos hablado de quizá hacer la otra parte de esta charla que es dolor en cuadrante inferior derecho del abdomen si podríamos hablar de todos los cuadrantes los tengo ahí montados con muchísimas patologías pero hablando más de los cuadrantes inferiores es en donde podemos hacer la evaluación de muchas patologías si yo dejé al lado las intestinales porque tendríamos que hablar de divertículos tendríamos que hablar de Crohn por ejemplo tendríamos que hablar de tumoraciones a nivel intestinal si y por supuesto apendicitis si si se puede hacer doctor que hay que tener experiencia mucho ojo hay que tener una disciplina técnica para poder hacerlo dependemos mucho del paciente que nos esté tocando e incluso tendría yo que decir además de hacer experiencia hay que tener paciencia La doctora Silvia Fernández pregunta ¿Cuál sería el límite máximo para la medida de la pared de la vesícula? Ok de 3 milímetros en adelante se considera un engrosamiento y por supuesto ahí ya empieza a haber problemas ¿sí? más los signos asociados como puede ser el edema alrededor de la misma Ahora es muy interesante lo siguiente doctora si tenemos una vesícula con esas condiciones seguir bien todo su trayecto y ver en dónde nosotros encontramos más cambio de ecogenicidad o incluso aparente disminución de la pared o engrosamiento focal de la pared porque puede ser que ahí surja la ruptura El doctor Eric Rafael Cruz desde Bolivia nos pregunta ¿Qué criterios ecográficos utilizamos para diagnosticar hidroxvesicular agudo? Ok bueno aquí se quedan algunas otras cosas ¿no? Hidroxvesicular agudo ¿sí? Una vesícula muy dilatada ¿sí? con más de 100 milímetros en su longitud 40 milímetros en su diámetro etcétera ¿sí? definitivamente ya está siendo una vesícula muy grande yo no hablé de una patología que nos puede llevar tiempo a hablar y que es la disquinesia la vesícula que no funciona ¿sí? y que finalmente a veces termina siendo un tema muy muy interesante para estar dialogando y hasta entrando en una buena riña con nuestros amigos cirujanos ¿sí? pero también entra dentro de esto y del hidroxvesicular pero recordando que una vesícula hidrópica casi siempre está cursando con dolor El doctor Carlos Anaya nos pregunta ¿cómo identificar una patología tumoral de un litio alojado en la ampolla de váter? Ah bueno Ok no es fácil ¿sí? El hito es la imagen hiperecoica o ecorefringente que pudiéramos estar identificando o localizando en esa situación y que nos hace pensar en ello ¿ok? La tumoración si tenemos suerte quizá la veamos pero realmente en muy pocos casos casi siempre para eso se requiere una ecografía endoscópica recuerden que estamos llegando al sitio más distal para poderlo identificar y no es fácil lo vamos a inferir más por las condicionantes que nosotros estemos encontrando ascendentes como es la dilatación del pancreato colédoco la dilatación del conducto pancreático principal que es el conducto de Birsum el accesorio que es el de Santorini más la dilatación del colédoco y quizá hasta la dilatación y crecimiento de la vesícula biliar ¿sí? no es sencillo muchas veces se hace solamente mediante la ecografía endoscópica o bien el procedimiento pancreático endoscópico pancreático percutáneo etcétera en donde se puede colocar una prótesis se puede identificar mejor se puede obtener se puede hacer la biopsia etcétera o bien lo hace el cirujano pero hay que recordar también que hay tumoraciones en el ámpula de váter en el esfínter de Odi que ganan calcio y entonces si estamos pensando que solamente es un lito bueno las sorpresas que luego el cirujano nos diga resulta que era un carcinoma el doctor Jonathan Kispe pregunta ¿se pueden observar signos ecográficos sugerentes de difusión del esfínter de Odi o Oditis como causa de dolor en hipocondrio derecho? no lo podríamos saber muy bien doctor vuelvo a decirle si estamos hablando del esfínter de Odi y ese esfínter de Odi está obstruido quizá no está funcionando bien es porque nos está provocando toda esa colangitis ascendente de la que acababa yo de hablar el doctor Benigno Hernández Marín pregunta ¿nos pudiera hacer un comentario ecográfico acerca de la genesia vesicular y de la parasitosis en vesícula? ok bueno parasitosis en vesícula lo que me ha tocado ver a mí son ascaris lumbricoides ¿y cómo las vamos a ver? una imagen tubular con dos paredes brillantes que se encuentran dentro del colédoco o dentro de la vesícula biliar ya sea que estén vivas o ya sea que estén muertas por ahí tengo una imagen tridimensional de unas carislumbricoides que no se calcificó simplemente se condensó y hagan de cuenta que está uno viendo un apéndice dentro de la vesícula biliar ok esa es la segunda pregunta la primera era si hablábamos de agenesia vesicular agenesia vesicular ok ausencia de la vesícula biliar no me ha tocado a mí nunca ver un caso de agenesia vesicular ni siquiera en niños no no tuve la suerte de verlo no es que no exista pero quizás si hay agenesia vesicular entonces hay agenesia de las vías biliar esta es una situación que nosotros buscamos más desde el punto de vista ecográfico cuando estamos evaluando al feto nosotros tenemos que buscar precisamente ver el hígado cómo se encuentra el hígado su lóbulo derecho el lóbulo mayor ver que la porta va hacia la derecha que es la situación anatómica habitual que tenemos que ver y de ahí emerge la vesícula biliar si nosotros no vemos la vesícula biliar tenemos que dar un tiempo para poderla identificar por alguna causa quizás en ese momento no estaba distendida ya sea por la edad fetal o por lo menos darle concederle unas 48 horas para poderla identificar si no la identificamos tenemos que ir pensando quizás en agenesia de las vías biliares y por lo tanto agenesia de la vesícula biliar nunca me ha tocado a mí llegar a ver a un paciente con agenesia ok pero la patología es muchísimo antes hablando ahorita de agenesia aunque ya todo eso entra dentro del rubro de tener que hablar de vesícula biliar normal y patológica y todo les voy a comentar algo que tampoco poco me ha tocado ver sin embargo un amigo alguna vez me obsequió una imagen y la única que yo había visto es una imagen que se ha reproducido muchas veces en varias revistas de radiología y libros de radiología en donde hay una doble vesícula biliar y por años fue o sea yo nunca he tenido la fortuna de verlas pero también es una patología sumamente rara la doctora Persia Solís pregunta ¿cuáles signos ecográficos de obstrucción intestinal es posible observar doctor? ok de obstrucción intestinal bueno veníamos para el otro lado pero lo primero es encontramos líquido en las asas intestinales peristaltismo de lucha si el líquido va y viene regresa si vemos nosotros también edema de las paredes del intestino y dependiendo el área la condición etcétera es como lo vamos a ver dependiendo también mucho de la edad del paciente las condicionantes y aquí habría que hablar habíamos hecho por ahí alguna cotación en la anamnesis y decir si ese paciente tenía algún antecedente quirúrgico o no ok porque también es cuando lo podemos ver el doctor Saúl Alexander Perdomo pregunta ¿cómo se puede visualizar y describir un pólipo biliar? ok los pólipos biliares también se llegan a asociar a dolor del cuadrante superior derecho del abdomen en muy pocas ocasiones pero pueden estar ahí ¿cómo es el pólipo? ok el pólipo es habitualmente una imagen hiperecoica o de mediana ecogenicidad que crece hacia la luz de la vesícula si algunos de ellos son muy pequeñitos y están muy pegaditos a la pared de la vesícula algunos son muchísimo más grandes se pueden identificar mucho mejor tienen un pedículo además algunos están vascularizados y algunos llegan a tener hasta una forma coraliforme o arborescente y entonces doctor esos colóqueles el zoom maneje muy bien su equipo colóqueles el Doppler baje su frecuencia de repetición de pulsos lo más que pueda y trate de investigar si tienen vascularidad la propia forma ya nos dice que pudieran tener un compromiso importante pero si además están vascularizados más miedo ok ahora en algunas ocasiones llegamos a tener imágenes hiperecoicas adheridas a la pared de la vesícula que no cambian su situación no modifican su situación al cambiar de posición al paciente no importa si lo paramos si lo acostamos si nada ahí se quedan y puede ser que sean pólipos que han ganado calcio en sus paredes y que nosotros estemos minimizando como si fuera solamente una litiasis vesicular y eso puede ser una patología de mayores consideraciones para el paciente el doctor José González pregunta ¿no sería de utilidad el doppler color en el caso de litiasis renal? claro que sí yo no me quise meter mucho a hablar de ello lo hablamos más en patología renal pero ok a veces tenemos litos muy pequeñitos y le están provocando dolor al paciente ok se habla de un signo de tallo de cometa a color en los litos dependemos mucho del tamaño del hito y dependemos mucho de las características del equipo que tengamos y de la calidad de señal doppler que nos esté dando a veces hemos visto franca sombra sónica posterior pero no logramos tener esa cauda de cometa de la que se habla a color una cauda a color que se va dando por la imagen en reverberación que nos va dando esa 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 colita de cometa ok cambien de frecuencia cambien de transductor yo les dije que a veces es bueno tener transductores lineales de 7.5 9 megahertz que podríamos estar utilizando en algunos pacientes y quizá en ese momento podamos tener una mejor de calidad de imagen bidimensional más también esa respuesta a color que seguramente el doctor ya sabe y anda buscando el doctor Néstor Bustamante pregunta ¿cómo diferenciar ecográficamente una colesistitis aguda de una colesistitis crónica? muchas veces la colesistitis crónica tiene engrosamiento de las paredes y edema la colesistitis aguda puede no tener engrosamiento de la pared pero también puede tener edema o simple y sencillamente la colesistitis aguda puede ser una manifestación clínica sin que nosotros encontremos ni engrosamiento de las paredes ni litos hay colesistitis acalculosas pero si podríamos encontrar nosotros lo que habló preguntó el otro médico un hidrobes vesicularis o bien podríamos encontrar una colesistitis por una vesícula disquinética o sea no es una vesícula que tenga peristalsis que se esté moviendo que esté vaciando que podemos hacer yo no sé quizá aquí hay gente de mi edad quizá yo sea de los más viejitos pero anteriormente había un preparador radiológico que era francamente horrible que era la comida de Boyden que se los daban a los pacientes para vaciar la vesícula biliar yo que hago yo les pido a los pacientes que se vayan a comer algo con suficiente estímulo colesistepinético para ver si hay o no movilidad o vaciamiento de la vesícula biliar ok entonces les pido que tomen bueno les podría yo decir las cosas que habitualmente yo aquí tengo pero los mando a comer huevo con chorizo no sé si sean los mismos nombres con embutidos grasos etcétera a tomarse un chocolate una leche de chocolate un licuado de chocolate que le apliquen uno o dos huevos aquí nosotros consumimos mucho aguacate palta le dicen por ahí en algunos otros países etcétera entonces les digo vayas a comer una torta de huevo con chorizo huevo con tocino con mucho aguacate con mayonesa etcétera y los evalúo 30 minutos después para de que hayan terminado la ingesta de los alimentos para ver el porcentaje de vaciamiento que se ha dado o si francamente ese vaciamiento no se ha dado y empezar a hablar de esa patología excelente que puede ser la disquinesia de la vesícula biliar La doctora Aura Domínguez pregunta un paciente portador de hepatitis B ¿cuánto tiempo es recomendable realizarle una ecografía control? Es una pregunta de criterio doctora depende la evolución que está teniendo el paciente ¿qué hicimos? le brindamos una ecografía inicial ¿tuvimos imágenes sugestivas de proceso hepático difuso o no? ¿sí? ¿cómo va haciendo la evolución del paciente? ¿bajo qué condiciones está? ¿ok? y bueno si vamos a hacer un seguimiento de ese paciente meses después yo sugiero que idealmente trate de enviarlo a algún servicio en donde se tenga experiencia con elastografía la hepatitis B no nos da muchos problemas pero la hepatitis C ¿sí? y entonces hay que hacer seguimiento de esos pacientes y que la elastografía nos diga el grado de densidad que está teniendo ese hígado y las repercusiones metabólicas que pudiera estar teniendo para tratar de tenerlo lo más vigilado posible y evitar después llevarnos una sorpresa desagradable el doctor Javier Costarelli pregunta ¿en esta época de pandemia por COVID evita la inspiración profunda durante el examen abdominal doctor? no evidentemente no con pandemia o sin pandemia doctor es de las situaciones que más nos ayudan sí me gustaría que eso me protegiera ¿verdad? pero no es fácil de hecho el día de hoy lo tuve que hacer por una paciente con litos en la vesícula me la mandaron de emergencia hoy que no no iba yo a trabajar la mandaron de emergencia y lo tuve que hacer y le tuve que pedir la inspiración profunda expiración etcétera sí y múltiples imágenes lenticulares o sea muy pequeñitas como las lentejas etcétera las que la paciente tenía tuve que hacer el cambio de posición por supuesto una aerofagia por eso les hablé tanto de la aerofagia llegó el momento en que tanto gas a nivel intestinal me estaba causando problemas cambio de posición etcétera no doctor no lo hago tiene usted que protegerse bien varios compañeros una amiga radióloga de Costa Rica me mandó ayer su foto en el traje biológico blanco yo también tengo el mío francamente es estar en un sauna me protejo lo más que puedo tengo factores de riesgo no trabajo en un hospital pero siempre tengo el miedo de que voy a recibir a un paciente que no se sepa portador de COVID que sea sintomático y bueno es el riesgo que todos tenemos en todos lados pero no sí les pido la inspiración doctor hay ocasiones en que no se puede evitar hacer eso la doctora Carolina Molina pregunta ¿cómo diferenciar un quiste de una neoplasia en riñón vía ecográfica? los quistes habitualmente los vemos como una imagen completamente anecoica ¿verdad? sin ecos en el interior se supone que con márgenes muy bien definidos hay quistes que son complejos por eso tenemos una clasificación de Bosniak que nos habla de todo ello si hablamos de una tumoración generalmente pensamos que las tumoraciones o neoplasias son densas son sólidas algunas son hipoecoicas otras son hiperecoicas algunas tienen mucha brillantez algunas son francamente heterogéneas algunas pueden tener cambios en sus densidades porque ya tienen un compromiso hemorrágico algunas pueden tener litos en su interior entonces tenemos dentro de toda una imagen mixta francamente rebasa la sola heterogeneidad ¿verdad? hay áreas hipoecoicas áreas ecolúcidas y áreas ecorefringentes tenemos neoplasias que son totalmente hiperecoicas como pueden ser los hemangiomas entonces es es importante eso no sé qué tanta experiencia tenga la doctora pero una de las cosas que puede ser muy adecuada yo siempre lo recibí de varios de mis maestros esa sugerencia a veces independientemente de nuestra experiencia tomen un libro de ecografía ábranlo en la página que ustedes quieran y no se dediquen a leer el texto es más ni siquiera vean cuál es el capítulo simple y sencillamente vean la imagen y tapen el pie de imagen y traten ustedes mismos de describir la imagen de ver qué órgano es el que está ahí siendo evaluado y traten de hacer la mejor descripción de la imagen que están encontrando ese es un auto ejercicio que pueden estar haciendo para poder ir llegando cada vez más a una imagen diagnóstica y si de repente yo estoy diciendo ah es un quiste renal y le quito el pie de imagen y me dicen globo ocular bueno finalmente los dos son ecolúcidos ¿verdad? andaba yo un poco perdido pero las dos imágenes son ecolúcidas anecoicas ¿sí? tengo que ver qué hay en el contexto de la imagen tengo que ver si es una imagen única si es múltiple todas las características esa es una forma de irse entrenando irse entrenando irse entrenando cuando uno no tiene tanto acceso a imágenes cuando no se tiene tanta experiencia pero a veces doctora pudiera ser que estemos viendo una imagen posiblemente de aspecto anecoico que nos haga pensar que es un quiste simple y por ahí al encontrarle le estamos viendo algo algún crecimiento algún engrosamiento vascularidad y ya todo eso nos mande a un compromiso patológico ¿ok? entonces hay que tener siempre cuidado con eso excelente doctor muy agradecido estas fueron algunas de las preguntas que nos han enviado la audiencia nutrida que tuvimos esta noche por cuestiones de tiempo bueno vamos a dar por finalizada la conferencia sin embargo vamos a recibir todas estas preguntas y le estaremos enviando al correo del doctor para que nos dé respuesta y posteriormente enviarle a cada uno de los participantes doctor bueno ok muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos los asistentes y gracias a todas las personas que que participaron con sus preguntas desde Centro doctor queremos agradecerle cordialmente pues su su receptividad y por habernos acompañado esta noche seguiremos trabajando queremos agradecer también a todos por su asistencia así como también agradecer a nuestros oficiadores empresa biomédica y ecógrafos alpinium por su apoyo nos invitamos pues a que nos sigan en las redes donde les estaremos informando acerca de nuestros próximos eventos cuídense mucho que estén muy bien y serán hasta una próxima oportunidad muchas gracias gracias gracias